El 13 de noviembre de 1985, una erupción volcánica en Colombia acabó con la vida de más de 25.000 personas y dejó sin hogar a otras 5.000. Hoy exploramos las ruinas de un pueblo que quedó sepultado en cuestión de minutos, convirtiéndose en el peor desastre natural de la historia de Colombia. ¿Qué tal gente? Buenos días. Son las 8 de la mañana, aún nos faltan unas 3 horas para llegar a la ciudad de Armero. Detrás de mí tenemos el protagonista de esta historia, el volcán nevado del Ruiz. Observen qué belleza, cómo está despejado. Este lugar donde me encuentro se llama Altos de Letra. Voy a aprovechar que el nevado está despejado y se ve bien bonito para desayunar en este lugar y luego continuar el camino. Acabamos de llegar a la ciudad. La ciudad de Armero, por acá está la carretera por donde vinimos, por allá dejé la moto. Bueno, hay diferentes entradas. Yo decidí comenzar el recorrido por acá donde están las ruinas del hospital, que este es el edificio más notorio cuando uno va pasando por esta autopista. Antes de comenzar el recorrido me voy a quitar esta chaqueta porque aquí en Armero hace bastante calor. En realidad me la traje porque nos toca pasar por el Paran, pero aquí le voy a meter la magia de la edición para cambiarme. Ahora sí, estamos listos para comenzar este recorrido. Vamos por acá a buscar una entrada por la parte de atrás del hospital. Observen aquí, esto era el primer piso. Como pueden ver quedó completamente sepultado desde el día de la tragedia. Se dice que en ese momento habían unas 35 personas en el primer piso que quedaron enterradas. Aquí conseguimos esta entrada al hospital. En realidad este era el segundo piso. Vamos a explorar un poco. Hay un olor bastante fuerte y hay muchos murciélagos. Me imagino que eso que huele así es el excremento de los murciélagos. Como pueden ver este hospital era bastante grande. Observen ese pasillo lo largo que es. Este hospital leí que no solamente atendía urgencias sino que también habían especialistas. Sobre todo en este segundo piso que funcionaba el área de maternidad, ginecología y sala de par. Actualmente demasiados murciélagos en todo el techo y el piso está todo lleno de excremento de murciélagos. Bueno, vamos a caminar por este pasillo. Ojalá que los murciélagos no defiquen encima de mí porque sería bastante desagradable. Al parecer en este lugar es donde quedaban las escaleras para subir al tercer piso. Donde leí que habían habitaciones para albergar a unas 15 o 20 personas. La verdad que ya voy a salir de aquí porque el olor está bastante fuerte. Miércoles 13 de noviembre de 1985, 5 y 30 de la tarde. Se registra una llovizna de arena y piroclatos en armero. Con un fuerte olor a azufre alarmando a la población. Pero la voz en la radio decía que no había nada de qué preocuparse. ¿Sintió usted alguna explosión? No, simplemente lo que pasó es que anoche empezó a caer ceniza como de las 5 de la tarde. 5 y media. Y entonces la emisora dijo que nos calmara, que no era nada todavía. En el momento que se presentó la lluvia de arena, varias personas llegaron al hospital con problemas respiratorios, con piquiñas en la piel y en los ojos. Ya la voz se estaba regando por el pueblo, ya los habitantes armeros se empezaban a preocupar. Pero varias personas notables del pueblo como el sacerdote, los bomberos y hasta los mismos medios de comunicación le decían a la gente de que no se preocuparan, de que no iba a pasar nada y que se fueran a sus casas y evitaran respirar ese aire. El cura decía que esa era cenicita, que no nos alarmáramos, que no miráramos para arriba, pero nunca nos dijeron que saliéramos de ese pueblo, avienta el cuerpo y a salvar el pueblo desde las 5 de la tarde que empezó a caer esa ceniza. A las 7 de la noche, la Cruz Roja intenta coordinar una posible evacuación de Armero, Mariquita y Onda. Sin embargo, nunca tuvieron la autorización del gobernador. A las 9 y 9 de la noche, el volcán nevado del Ruiz hizo erupción, lanzando una columna de cenizas y gases a la atmósfera que alcanzó los 15 kilómetros de altura. El calor y la presión de la explosión provocaron que se derritieran los glaciares y las nieves del volcán. El agua derretida, combinada con los escombros y el lodo, formó una avalancha que se desplazó a una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora. A las 11 y 30 de la noche, 350 millones de metros cúbicos de agua, piedras, escombros y lodo alcanzaron la ciudad de Armero. En pocos minutos, más del 85% de la ciudad se encontraba bajo un manto de lodo de hasta 10 metros de espesor. En pocos minutos, más del 85% de la ciudad de Armero. Acá llegamos al lugar donde está ubicada la iglesia de San Lorenzo. Lo único que quedó de esa iglesia fue la cúpula. Como pueden ver, está partida, pero a ella la consiguieron entera, solo que las personas al momento de descargarla no tuvieron cuidado y se partió. Por eso dejaron los retazos acá. Observen cómo era la iglesia. Por acá tenemos la entrada. Aquí se conserva una parte del muro principal. Si entramos un poco más allá, podemos ver el piso original. Y allá al fondo se observa un mesón. Ese mesón en realidad no es el original, porque ese lo construyeron ya que aquí cada 13 de noviembre hacen una misa. Vienen los familiares de las personas que vivieron aquí en Armero, algunos sobrevivientes, y hacen una misa acá. Entonces construyeron ese mesón. Acá tenemos una foto un poco más clara de cómo lucía el altar de la iglesia de San Lorenzo. Está el mesón. Bueno, se parece mucho a este, aunque este no es el original. Vamos a seguir. Aquí atrás dejamos la iglesia de San Lorenzo. Y justo aquí enfrente nos encontramos con el Parque a la Vida, donde antiguamente estaba el Parque de los Fundadores. Parque de los Fundadores. Bueno, acá hay como una leyenda de que era el corazón de Armero. Y bueno, acá vemos cómo se construyó un monumento. Ese monumento es el monumento a la vida, el cual se construyó en conmemoración a las víctimas de Armero. Vamos a echarle un vistazo de cerca. Este monumento representa los cuatro puntos cardinales. Y en cada columna podemos observar una incrustación en relieve de cómo lucía la ciudad desde este parque. Como podemos observar acá, tenemos la ciudad, que era bastante grande. Era una ciudad de 30.000 o más de 30.000 habitantes. Creo que no había un dato exacto como tal, pero se dice que habían unos 30.000 o inclusive más de 30.000. Bueno, como podemos observar allá, que de donde venimos, que donde está la cúpula de la iglesia, ahí era donde está ubicada la iglesia de San Lorenzo. Y de este lado tenemos la incrustación en relieve, que corresponde a esta parte. Como pueden ver, aquí está la iglesia. Esto que está aquí es la iglesia de San Lorenzo. Y bueno, de allá es de donde viene la avalancha. Aquí, esto que está acá, es el volcán Nevado del Ruiz. El día de la tragedia, todo ese material volcánico descendió por acá, por este caudillo, que este sería el cañón del río Lagunilla. Algo que hay que tener en cuenta es que un año antes de la tragedia, más o menos por acá, por este punto, se había represado una cantidad considerable de agua por unas piedras gigantes que estaban represando el río. Cosa que preocupaba mucho el alcalde de Armero, ya que decía de que Armero corría el peligro de que si esa represa llegara a reventar, que se iba a inundar todo. Estas rocas que han caído al río Lagunilla han provocado un represamiento de cerca de 35 metros de profundidad y kilómetro y medio de longitud. El agua que hay aquí represada ya es suficiente para destruir cualquier ciudad. Sí, encontramos con gran sorpresa que a 10 kilómetros de Armero, el río Lagunilla está represado. Tiene alrededor de un millón de metros cúbicos de agua y el problema sería gravísimo cuando se rompe esta represa. El invierno que estamos viviendo o cualquier fenómeno del nevado nos puede romper esta represa y vamos a tener problemas. Entonces debe estar preparado Armero en forma inmediata. Y estamos pidiéndole al alcalde, al consejo municipal, a la asamblea, al gobernador, al presidente de la república, al congreso, al doctor Guillermo Jaramillo, al doctor Santos Vimeo Botero, que vengan, que colaboren con Armero, que no vengan cuando vienen nada más aquí a pedir votos. Esos pedacitos, esos retazos que vemos aquí, como que se estuvieran cayendo, como si algunas se cayeron. En realidad lo que representan es la ascensión de la ciudad al cielo. Como pueden ver, va subiendo, va subiendo por retazitos. Y acá tenemos un círculo que representa el universo. Bueno, aquí atrás dejamos el monumento a la vida y continuamos caminando por el parque. Y justo aquí enfrente nos vamos a encontrar con otro monumento, que fue el que se construyó después de la visita del Papa Juan Pablo II a la ciudad de Armero. Resulta que siete meses después de la tragedia, el Papa Juan Pablo II visitó la ciudad de Armero e hizo una oración por todas las víctimas. Así en esa posición como se puede ver tallado en esa piedra. Se dice que la oración que el Papa hizo se encuentra tallada en estas cerámicas, en estas piedras que están aquí alrededor del monumento. La oración que el Papa Y bueno, por este lado nos encontramos con varios cenotafios, que en realidad esas capillas no contienen cuerpos, sino que los familiares de las víctimas colocaron estos cenotafios para tener un lugar donde hacer honoración o donde traerles flores a sus familiares. Justo allá tenemos como un obelisco que se construyó en homenaje a las personas que trabajaban en el Hospital San Lorenzo. Pueden ver todos los nombres, todos los nombres que están aquí eran de las personas que murieron, que no precisamente estaban en el hospital en ese momento, pero que trabajaban en el sector de la salud y se les hizo este obelisco. Continuamos el recorrido, por allá es donde venimos, donde estaba el obelisco de los trabajadores del hospital. Y bueno, como pueden ver allá atrás está también el monumento al Papa Juan Pablo II. Y justo de este lado, acá nos conseguimos con otros cenotafios y tenemos una edificación que se mantuvo de pie, que era la bóveda del Banco de Bogotá, del Banco de Colombia, perdón. Dice que es la bóveda del Banco de Colombia. Acá tenemos algunos nombres de algunos trabajadores del Banco de Colombia en ese momento. Ahí tenemos como una vela que nos prendieron aquí hace poco. Continuamos el recorrido por acá por el parque principal o parque a la vida. Y acá de este lado nos conseguimos con una capilla. Esta capilla pertenece a un padre, a un cura que murió en este lugar, a machetazos por manos de una turba enfurecida. Y hay una leyenda en torno a este personaje porque muchas personas dicen que la tragedia de Armero sucedió porque el sacerdote lanzó una maldición sobre el pueblo. Todo viene a raíz del Bogotazo, que fue una serie de protestas violentas que se extendieron a todo el país después de que asesinaran al líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Resulta que Armero para ese entonces era 100% liberal. Y para acá también llegaron esas protestas violentas. Y el cura era abiertamente conservador. Una turba enfurecida llegó hasta las puertas de la iglesia porque decían de que el cura guardaba armas dentro de la iglesia para los del Partido Conservador. Cosa que fue desmentida más adelante cuando revisaron y no consiguieron nada. Pero en ese momento el cura logró salir por una de las ventanas. Igualmente fue alcanzado por la gente y lo arrastraron hasta este lugar y acá lo mataron a machetazos. Se dice que el cura antes de morir en su agonía dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en Armero. A lo que muchos dicen de que esto fue una maldición que el cura lanzó sobre el pueblo y que por eso sucedió la tragedia. ¿Ustedes qué creen? Dejen acá en los comentarios si creen que esta leyenda es cierta. Y acá estamos entrando al cementerio de Armero, que fue el único lugar que quedó intacto el día de la avalancha. Es bastante curioso porque el cementerio está ubicado como en una bajada. Observen, es como una bajada y fue el único lugar que no fue tocado por la avalancha. Muchas personas conectan este hecho con la leyenda del sacerdote. Ya que dicen que este lugar no fue arrasado porque fue el único lugar donde le dieron como ese respeto al cuerpo del sacerdote. Ya que lo trajeron y lo tiraron a las puertas del cementerio. La verdad que este cementerio es bastante perturbador. Da bastante miedito. Todas las tumbas están profanadas. Se ven algunos huesos, velas. Se ve que para acá viene gente a realizar rituales y ese tipo de cosas. Ya está un mesón con muchas velas. Este lugar está bastante perturbador y la verdad que se siente una energía bastante pesada. Yo creo que mejor vamos a continuar el recorrido ya que ya conocimos un poco el cementerio. Bueno muchachos, acabamos de llegar aquí al lugar donde quedó una de las rocas que estaba represando el río Lagunilla que les comenté hace rato en el Monumento a la Vida. Una roca gigantesca. La verdad que la tengo aquí. Observen la magnitud de esa roca. Es impresionante. No sé si se logra apreciar sus verdaderas dimensiones. Pero tiene más o menos unos 9 metros y es completamente gigantesca. Y justo quedó como encima de lo que era antes una casa me imagino. Porque están acá los muros, bueno los cimientos de las bases de una casa. Estaba mojada porque hace ratico estaba lloviendo. Muchas personas se suelen subir por ahí para tomarse fotos. Yo no lo voy a hacer porque la roca está mojada y me puedo caer. La verdad que es impresionante lo grande que es esta roca. Acá de este lado tenemos un monumento que se construyó a los policías. Porque en este lugar era donde quedaba el comando. En ese momento habían unos 43 oficiales trabajando. Los cuales murieron. Y bueno en ese lugar están los nombres de todos esos oficiales. Que lamentablemente perdieron la vida en la tragedia de Armero. Vamos a continuar el recorrido. Ahora vamos a ir a la tumba de Omaira Sánchez. Omaira Sánchez fue una niña de 13 años que se convirtió en el símbolo de esta tragedia. Al estar tres días atrapada entre el lodo y restos de su propia casa. Mientras las cámaras de televisión transmitían sus últimas horas de vida. Su valentía y dignidad conmovió a todos los rincones del planeta. Cuando una fotografía suya tomada un poco antes de su muerte fue publicada en periódicos de todo el mundo. Aquí llegamos a la tumba de Omaira. Lo primero que nos encontramos es un busto de la niña con varias placas de agradecimiento. Hay muchas personas que vienen para acá a pedir favores. Y bueno una vez que la niña le concede le traen una placa. Así como esta. Agradecimiento a la niña Omaira Sánchez por favores recibido de Didier Pachón. 28 de enero del 2013. Bueno hay muchas placas. Creo que hay cientos si no miles de placas de agradecimiento que le trajeron a la niña Omaira. Ya que la niña es muy conocida en todo el mundo. Yo quiero que no salga. Acá tenemos la tumba que aquí fue donde ella murió. Y se dice que ahí es donde fue enterrada. Ya que la madre pidió que si no podían sacar a la niña completa que la dejaran enterrada aquí mismo. Resulta que esta historia es bastante triste. Ya que los detalles son bastante conmovedores. Ya que la niña desde el momento que sucedió la avalancha. Ese día miércoles a las 11 de la noche. Ella estuvo cubierta por concreto durante casi 12 horas. Y no fue hasta el jueves al mediodía que logró sacar la mano por una grieta que dejaba ver los escombros. Y un socorrista que iba pasando vio la mano de la niña y se puso a triturar el concreto. Pero era tanto el concreto que tenía la niña por encima. Que los socorristas trabajaron durante toda la tarde de ese jueves. Y no fue hasta el viernes en la madrugada que lograron quitar todo. En ese momento intentaron sacar a la niña. Pero se dieron cuenta de que no iban a poder porque la niña no salía. Tenía como las piernas atrapadas. Entonces lo único que hicieron fue colocarle como un nidito. Un palo para que la niña pudiera girar su cabeza para un lado y para otro. Y que pudiera sostenerse. ¿Cómo era? Ahorita no hay lazo que valga. ¿Siempre has vivido aquí? ¿Ah? ¿Has vivido aquí siempre? Sí. ¿Con tus padres? Sí, señor. No hay lazo que valga. Acá, no hay lazo que valga. Acá, ella cayó primero que yo. Yo caí encima de ella. Casi, como yo soy tan gorda, casi la estripa. Los socorristas pensaron que la única forma de sacarla era trayendo una motobomba que succionara el lodo en que ella se encontraba sumergida. Pero no había una sola motobomba disponible en todo el país. Homaira, a pesar de su difícil situación, se mantuvo relativamente positiva. Le cantó a los periodistas, pidió dulces y tomó gaseosa. Y accedió a dar una entrevista. Y en esa entrevista, ella dio las últimas palabras a su madre. Ay, voy aquí, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dílas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. En total, Omaira sufrió durante casi tres noches, aproximadamente 60 horas, antes de morir a las 10 y 5 del 16 de noviembre de 1985. Probablemente debido a la gangrena o hipotermia. La historia de Omaira es una de las historias más tristes que he escuchado en toda mi vida. Y es que pensar que una niña de 13 años haya pasado por todo ese sufrimiento, le mueve todo a uno por dentro. La verdad que es una historia demasiado conmovedora. Y su muerte se convirtió como en un símbolo de la incapacidad de los funcionarios que debían rescatar a las víctimas. Algunas de ellas pudieron haberse salvado, como Omaira. Sin embargo, los trabajadores de rescate dijeron que no contaban con los recursos básicos para realizar los rescates. Desmintiendo lo que ya las autoridades habían dicho previamente, de que habían utilizado lo mejor de sus recursos. Cuando en realidad los periódicos publicaron de que faltaban palas, picos y extensores. Herramientas tan básicas como para realizar un rescate. Y es que en las grandes catástrofes con muchos muertos y damnificados, se pierde el rostro individual de la tragedia. Por ello, tristemente, los 25.000 o más muertos de la tragedia de Armero son simplemente una cifra, una masa. Excepto para cada uno de sus familiares, que los padecen y los recuerdan como un gran dolor en su solitario y personal sufrimiento individual. Omaira fue el rostro esencial y perenne, que de alguna manera inmortalizó todos esos muertos. El rostro esencial y el rostro esencial y el rostro. El rostro esencial y el rostro esencial y el rostro.